Ella quiere que la te... Ella quiere que la te... Ella quiere que la te... De espacio a Horacio, con su cuerpo de gimnasio, de Horacio, ella dice que la cosa es palacio, como conquistarla van de paso, no le gusta que la calle la tomen por paso, ella es un volcán por dentro y nadie lo sabe, que cuando llega la noche le da por ver, pa' olvidar quién se fue con otra mujer, ni en medio de la memoria, como fumernos otra vez, ella me llama para olvidarse de ella. Ella quiere que la te... 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 Pa' olvidarse de la infiel... Ella que fue siempre mujer, que de la cabeza lo que... Ahora está cansada de que siempre que la llame, sepa lo que ella consigue con el Satisfyer. Ella es un tsunami, pero también es mami, alucinante, y ya no hay quien la pare, no necesita que la haga llorar, solo quiere beber y gozar, deja salir a su loca a jugar, Ella quiere que la te... Ella quiere que la te... Pero no cualquiera, tú no la convences, mira con un panamera, hay muchos minutos y la atrasta, como una ramera. Ella sale pa' bailar, pa' gozar la noche entera, ella sale pa' perrear, y ella decide así. Ella es la fortuna, un mar que entrega su marcha. Ella baila pa' olvidar, mueve su culo natural, nada plastic, todo es de verdad. Es cuando llegan, no fue la droga, alucinante, pa' olvidar que se fue, con otra mujer, me llame, vamos a comernos otra vez, ella me llama pa' olvidarse. Ella quiere que la te... 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 Baby no es el Saio Contreras, un recuete de Andalucía, la te... Un saludo, una guitarra, un saludo, la otra antioxidantes, ella se debe a su marcha, un gran panca, ella se debe a su compte, shutinte,